Saludos, saludos banda, buenas tardes, vamos a jugar un ratito Stumbletai, feliz domingo, saludos, saludos, saludos a todos, vamos a jugar un rato, este tenía ganas de jugar un ratillo y pues, pues aquí vamos a jugar un rato, buenos días a todos, vamos a, Junior Time, ahhh, ¿qué onda Junior? Saludos al Junior Time, vamos a darle aquí un ratito, Junior, gracias por tu like, ¿qué onda? Gracias por tu like, ¿qué tal tu domingo? Saludos, saludos, estoy aquí jugando un ratito nomás, hola Samuel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo, cómo, cómo te ha ido hoy? Pues aquí tenía ganas de jugar un ratito y, y pues activé para saludar a la banda, oh, ¿cómo has estado bro? Pues aquí bien, bien, este, bien, el día va bien, con ganas, ¿qué comiste Junior? Nos dije, no, pues déjame activar un ratito, para saludar a la banda, saludar a la banda, qué bueno que, que, que te va bien Junior, gracias por pasar un rato, y nosotros también, este, nos ha ido muy bien hoy, gracias por tu, ah, el Jassi dice, hola Eric, ¿qué onda Jassi? Bienvenido, no, pues qué bueno que andas bien Junior, gracias por esos 365 días Jassi, gracias, pues vamos a escoger a la calabaza, pues, gracias Jassi, gracias por el like, pues vamos a jugar un rato Junior, ya me gané la skin dorada del rabbit, ah, a ver, a ver Jassi, pues ahorita las trenas, ahorita la estrena está, eh, vamos, vamos, tienes que ganar los destapabaños, ¿verdad?, para ir ganando, a ir ganando, este, a los conejillos guanfleados, ah, ya me invitó Ramírez Gamer, a ver, vamos a jugar, Liro Mac, saludos, a ver Jassi, vamos a jugar con ellos un rato, ah, Asu, ¿qué onda Tokio?, saludos Tokio, ¿cómo estás?, saludos, saludos Tokio, vamos a jugar con Ramírez Gamer un rato, gracias Tokio, gracias por pasarte Tokio MLP, dice Víctor, jeje, aaa, Asu, ¿qué onda, qué onda, Víctor?, bienvenido, ¿qué tal estás?, ¿qué onda Tokio?, gracias por, por tu like, ah, Pedro, muchas gracias por tu like, Pedro Antonio, muchas gracias, dice el Tokio Asu, ¿cómo te va Tokio?, bienvenido, buenas tardes, Víctor, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, gracias por sus likes, gracias por sus compartidas, pues aquí vamos a jugar un rato, si quieren entrarle a la reta, el Tokio MLP Forever, Dice, saludos, bro, ¿qué onda, Istian?, saludos, Kevin, muchas gracias por, por, por el like, Gabriel, este, te vi donde la Mexicana Gamer, gracias, bro, sí, me invitó aquí un cooperativo, gracias por el like, Istian, gracias, sí, estamos jugando con, con ella un rato, para tener más, y, para entrenar más chido con más gente, juega Beto, muchas gracias por tu like, este, San, dice, te voy a mandar una imagen, que diga prohibido que juegue Gabriel Estrada, no, hombre, mi respeto es para Gabriel Estrada, jugadorazo de Stumblet Time, Alice Found, dice, ¡ah, sí!, Dios, Dios, dos apenitas me salvé, vamos a ver si puedo hacer la técnica, raza, la técnica, no, no me salve, la técnica de, dice, Juan Chacaliza, gracias por el like, bienvenidos a todos, banda, bienvenidos, ahorita les mando el código, para que entren a la reta, y, ¿cómo han estado?, ¿qué tal su, su domingo time? ¿cómo se ve mi cámara?, se ve igual de, naranja como siempre, saludos a todos los fans, de la mexicana gamer, Pedro Antonio, gracias, gracias bro, gracias por pasarte, si, andamos jugando en cooperativo, bienvenido Pedro Antonio, échenme al nava, va, va, entren en la reta amigos, y, ¿qué onda?, siempre que, ¿qué almorzaste Víctor? siempre, ¡ah, eso me guanflearon!, ahí se ve bien la cámara, o no amigos, a ver, déjame pongo los lentes, bienvenido Pedro Antonio, gracias por, por pasar un rato, pues tenía ganas de saludarlos, y teníamos tiempo libre hoy, y dije, nada pues, vamos a activar un rato, ay, como me veo con lentes, lentes time, Samuel con lentes time, ahí queda, este, Edgar Márquez, ah, soy Listean, y Mr. Ojitos, no, te van a guanflear amigo, ah, guanflearon a Istian, ahí queda Mr. Ojitos, y, se la llevó Mr. Ojitos, comentador destacado, dice el Víctor Nava, muchas gracias Víctor, porque, por siempre, estarme aquí apoyando en la página, gracias, desde los comienzos de, desde los comienzos de Samuel Retos, Víctor, aquí siempre rifándosela, en el apoyo, dice, gracias por el like, José Álvarez, José, con un acuñado, mi propio de Márquez, me guanfleó, jajajaja, así no juego, jajaja, banda, ahí les van, chinelas, se me guanfleó el, se me guanfleó el juego, borraza, no sé qué esté pasando, pero, tengo que reiniciarlo, coche, gracias por los, 742 días, ahí apoyen, Gaby, dile a Gaby, que me apoye con un like, a toda la banda, se los agradecería mucho, que me apoyen con likes, banda, los que no han dejado su like, ¡ah! eso tengo muchos días, sí coche, a ver banda, únanse, aah, azul Manuel, dice, ¡Ah! ¡Sigo vivo! ¿Qué onda, Manuel? Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal estás? ¿Te quedaste dormido? Hombre, ahorita yo también me dormí un rato. Ahí está el código. Déjame quitar mi cabezota. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo te va este dominguito? Aquí andamos, Sam. Saludos a todos. Saludos, saludos. Saludos, bro. Buenas, buenas. Buenas tardes, ya. ¿Cómo se ve con lentes? ¿Me los quito o no? Porque se ve el reflejo del aro de luz. ¿O se ve más o menos los lentes? Lentes guanfleados. Saludos. Pues aquí un rato saludándolos. Ya los extrañaba. Dije, pues déjame saludar a la banda en el stream. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué siempre comiste, bro? ¿Cómo se ve? Ahí los que... Gracias por tu like, bro. Gracias por el apoyar de like. Aquí con lentes te ves más interesante. Ah, va, güey. No me los dejo. Ah, Sam el profeta. Eso es todo. A ver, Manuel. Vamos a ver si nos sale la técnica. Si quieren jugar, banda. Un ratillo. Vamos a estar jugando retas. Ahorita nos comeremos un pollo rostizado. Oh, con ganas, bro. Aprovechazo con el pollo. Uy. No, hombre. Casi me guanflean ahí, Manuel. Están bravos, Manuel. Están bravos. Eso. Dale, provecho, provecho. Sí. De hecho, Perlita anda bien dormida. Ahorita no sé si sigue dormida, pero... Se quedó ahí dormida un rato. Dije, nada, pues vamos a jugar un rato. ¿Y qué onda, Manuel? Mañana tienen día libre, ¿no? Ah, Sam el profeta. Sí, Tokio. Sam profesor time. ¿Y qué onda, Manuel y Tokio? Mañana tienen libre. Se supone que es obligatorio mañana. Banda, ¿qué prefieren? Pizza o hamburguesa. Ah, la torre. Este... Yo creo que la hamburguesa Tokio. Hamburguesa time. A ver, ¿quién quieres que me guanflee Tokio? A ver. Me voy a guanflear a Mister Ojitos. Mi próxima víctima Tokio. Ahí voy, ahí voy. Bye, bye. No, me guanflearon a mí. No, hombre, ando frío, ando frío. Ah, soy el Hashi con su skin dorada. Mañana tengo que trabajar como todos los mortales, dice. Acá en Monterrey es festivo. No, no, es día libre. Vamos a ir a un parque a hacer cardio. Y llevar un picnic y lunches y todo. Entonces se ven bien los lentes, Tokio. Entonces se ven bien los lentes. Ganó CR7. No, hombre, ando... Ahora traes el calabazón. En dedicatoria a mi cabeza gigante. Me parezco a la calabaza porque siempre ando tapando el código, Manuel. Calabazón time, Samuel. Ah, y otra vez se me trabó. No puede ser. Me está trabando bien feo el juego, Tokio. Pese guanfleada time. Mira. Se queda ahí cargando todo el tiempo. No puede ser. Hijo de eso, tengo que reiniciarlo. Stumble guanfleado time. A ver, vamos a hacer un ruletón, pues. Se me está guanfleando el... El stumble, no puede ser. Ahí está la sala, mando. Dejen quitar mi cabeza. Con actualización por mes. Sí, Tokio está ahí empezado ya. Stumble. Se me está alentando la compu ya. Gracias por el like, Jonathan. Ah, saludos, saludos. Ya sacaste las skins. No, bro. No, Jonathan. No he sacado las skins. Dice Manuel. Ah, ahora traes el calabazón. Sí. Gracias, Jonathan, por visitarme un rato. Sí, está la sala, banda. Ahora puro blockdash pusieron. Caritas. Ah, su carita está. Gracias por el like, caritas. Gracias por activar a Pikachu. Hola, buenas tardes. ¿Qué onda, caritas? Bienvenida. Aquí andamos en las retas un rato. Bienvenida. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Entra de la reta, Víctor. El rey del Stumble. Código. Aquí está. Para que no quite su cabezota. Sí. Denme like, banda. Regálenme su like. Los que no me han regalado. Es gratis time. Para que llegue más banda. Hasta internet guanfleado, dice Víctor. ¿Te falló? ¿Qué onda? Dice. Ya casi todas me faltan en la skin amarillo. No me importa ese skin, dice Jonathan. Ah, soy Jonathan enojado. Se me hace que voy a jugar con lentes ya. ¿Por qué? Que me andan afectando los ojos. Cuando estoy en la compu. Acabo stream. Y veo lucecitas. Mira, ahí está la técnica, banda. Ahí está la técnica para no romper el cuadro de abajo. Es panzazo y luego haces la celebración. Ah, esa internet guanfleado. Sí. ¿Y siempre qué comiste, Víctor? Yo la mañana eché dos gorditas de picadillo. Eso, no me vayan a guanflear mi página, por decir eso. Ya con cualquier cosa te guanflean aquí. Es que salen como 5 mil bien caro, dice. Eso. Va, dedicado para Tokio esta victoria. ¡Azoo! Bien seguro el Samu que va a ganar. Aquí me voy a guanflear unos... ¡Oh, manches! Me guanflea Listian ahí, un puño en el escalón. Dios, comimos frijoles con queso. ¡De lujo! ¡Oh, Dios! ¿Cómo sigo vivo, Víctor? Venga, venga. Dedicado para el... Para el Tokiazo. Sam. Mucho en la compo quedan viendo luces. Sí, ¿sabes qué? Voy a usar mejor lentes. Mira. Ahí está la técnica, Tokio. Venga, vamos, vamos. Ahí anda el Haciel. Me quedé contra Haciel. El Rey Haciel. Me quedé. Dios. Rompe, rompe, Hati. Hijo eso. Ya me iba a salir la técnica. ¡Eso es todo! Pongan GG ahí en el chat. Nos guanfleamos a Haciel. ¡Ah, Hachis! ¿Cómo ganó? Si él iba más abajo que yo. Nos guanfleó el Haciel. Se supone que yo caí después. Buena jugada, Haciel. Hice... Jonathan Machuca. Y creo que el evento termina en las cero. Cero horas, dice Jonathan. Dice... Víctor Nava. Comí frijolitos con queso. Si es que salen como mil, cinco mil. Voy caro. Eso súper caro. ¿Eso qué estás hablando, Jonathan? Dice Víctor. Si está jugando al Tokio, le entro yo también. Dale, dale, Víctor. Éntrale GG al Hashi. Dale, dale. Aquí va el código, Víctor. Buena jugada al Hashi. Golazo de Romo. Sí, nos ganó Rayados el clásico. Felicidades a los Rayados. Ahí que nos guanflearon. Tigres, pues se guanfleó. Sí. Sobres, Víctor. Sí. La verdad sí ganó muy bien Rayados. Ah, eso. Entró la reta del Víctor Nava. Eso. Avientame un... ¡Iiii! ¡Ja, ja, ja! Dice el coche time. ¡Ja, ja, ja! Carlangas, langas. ¡Aso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Se me cae el tablero guanfleado. ¡Ja, ja, ja! Ya se me estaba cayendo el... El tablero guanfleado. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Venga, Víctor! Ya entró el Víctor. El Rey Láser. ¡Ja, ja, ja! Hay que ganar, Víctor. Nos toca Láser en la final, Víctor. Es nuestra especialidad. Vamos a regresar a Samuel Láser. ¡Venga, venga! ¡Va, va, va! Esa es la técnica. La uso en la uso para frenar el monito en el aire. La del baile. El Hashi por eso me ganó. Yo creo que porque tiró una patada. Tokio y el Kayoma. O sea, yo iba... Se supone que... Yo iba más arriba de él, pero... No sé qué hizo que... Que me ganó. ¡Ja, ja! ¡Va, va, va! Dije, nada. Pues vamos a jugar un rato, Tokio. ¿Qué onda? ¿Ya hiciste tu rutina de ejercicio? Sí, la del baile. Sí. Híjense, aquí van a... Van a huanflear muchos. ¡Uy, de milagro entré allí, Tokio! Ahí salieron volando toda la banda. Sí, Tokio. Esa de baile es muy útil. Es muy útil para hacer muchos trucos. La de... Denle like, banda. Denle like. Hay los que no han dado, banda. ¡Ah, su! Para que llegue más banda. Etiqueten a la banda también. Para que me ayuden a llegar a más likes. ¡Ah, sí! Pongan sus ocho cuentas para darme like. ¡Ja, ja, ja! Ocho cuentas. Internet huanflea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, su carita! ¡Ando frío, ando frío! ¡Uy, me quisieron abrazar! ¡Ah! Aquí nos huanfleamos. ¡Órale! ¡Vámonos! Nos huanfleamos a... A CR7. ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue! ¿Quién? Va, sigue Aldo. Va, va, va. ¡Vamos! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, Víctor? ¡Azú! ¡Uy! Va, va, va. Esta es mía, esta es mía. ¡No, no puede ser! Pégale a Demar que dice... ¡Ah, su time! ¡Ah, no puede ser! ¡Me guapi! ¡Ando usurpando mi nombre! ¡Felicidades a Pekka Time! ¡Se la llevó! ¡No puede ser! ¡Internet guanfleado! Dice Víctor. ¡No, hombre! ¡Me ganaron Víctor Time! ¡Ni modo! ¡Buena jugada ahí! ¡Gi, Gigi, Giyazo Time! Ya estaba celebrando la victoria y me guanflearon. ¡Buena, buena! A ver, amigos. Ahí este... Tokio hizo una encuesta. ¿Qué prefieren? ¿La pizza o la hamburguesa? Ahí comenten en los comentarios. Dice Martín Baneado. ¡Gracias por tu like! ¡Andamos muy Halloweenesco! Dice Martín. ¡Bienvenido! Sí, andamos... Andamos con skin de octubre, Martín. ¡Bienvenido! ¡Gracias por el like! ¡Bienvenido! A ver, espérame. No saltaste bien, sí. Ya... Ya perdí mis... Ya perdí mis poderes. ¡Histian! Y ahora que cambié de control... Me ando acoplando... ¡Ah! ¡Se excusa está! ¡Martín! Si quieres jugar, Martín. Ahí está el código. Ya me saqué todos los... Conejos. Dice... ¡Istian! No, yo no, yo no... Yo no he... No he ganado... Destapa baños. ¡Ah! Está carita sin la reta. ¡Una pregunta! Dice... ¡Elistian! ¿Cuál, bro? ¡Ah! ¡Esa Víctor Nava! ¡Acércate al... Al modem, Víctor! ¿Cuántos años tienes? Tengo 33... Y cumplo en... En abril... ¡Istian! Adelantándome a la pregunta. ¿Por qué te escondes tanto? Dice el Istian. Por la... Por la... El código... Voy a cambiar la cámara, pues... Listo. Ya para que no... No me tenga que... ¡Thank you! No me tenga que... 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 Que mover... Vamos, Samy Tan. Gracias por el like, Rash. Ya están los stickers, ya mero. 33, ya estás, abuelito Tan. ¿Qué vas a regalar, Tokio? Ah, eso no. El toque ya me... Ya me adelantó la Navidad y todo. Ayudándome con los stickers. Ya cambié la cámara, amigos. Para... No tener que... Destruir mi espalda para... Para el código. Ni modo, CR7. Voy a guanflearlo. Uy, lo guanflea al Marquez. ¡Ja, ja! ¡Qué buen! Ya están los stickers. Víctor, Nava, MLP y la naranja también. Ya moví la cámara, amigos. Ya moví para que... Vean a gusto el código. Porque... Me estaba guanfleando ahí y... Me tenía que hacer una... Me tenía que doblar la espalda, Tokio. Y me estaba... Doliendo la espalda porque ya estoy viejito. Entonces me hice más para acá. Para que vean el código a gusto. ¿Por qué se me ocurrió hasta ahora? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda, Rash? Bien, andamos muy bien, Rash. ¿Y tú cómo has estado? Gracias por tu like, Rash. Banda, ayúdenme a etiquetar banda. Víctor, de Modeskita. ¡Ah, chis! Víctor, gracias por el like. Bienvenido. No sé si sea Víctor. Víctor, nada, pero bienvenido. Gracias por tu like. Bienvenido. No, ¿qué pasó? No, no puede ser. Bueno, vamos a... Vamos a expectear a Carita. Está, eh. A ver, banda. ¿Dónde se ve chido la cámara? Vamos, Caritas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a expectear a Caritas Time. Vamos, eso. Caritas contra Haciel. Uy, no, hombre, va a estar duro. Dice Víctor Navas MLP y la granja también. Víctor, ni tan nuevo ni tan viejito. Aquí en la página dice Víctor de Modeskita. Bienvenido, amigo. ¿A poco eres Víctor Navas, bro? No, Caritas, vamos. Te va a dar puño Haciel. ¡Aso, qué buena! Bienvenido. Ahí regálame un follow, Víctor. ¡Aso! Se puso bueno a la final. Tokio no entra por miedo. Tokio ya entra en las retas. Entra en las retas Time. Ya cambié mi cámara guanfleada porque estaba tapando el código. No, buena jugada, Caritas. ¿No es alguien que conoces? No, soy alguien que conoces desde hace muchísimo. Dice Víctor de Modeskita. Buena jugada. Buena jugada, GG, Alhashi. A ver, Víctor. Dinos la identidad secreta de Víctor. Me desquita. A ver, banda. Ahí está bien el código porque así ya se va a ver el... Así ya se va a ver el... Ahí está bien, pues. Gracias por el like, tío Blue. Bienvenido, bienvenido. Aquí hay máster. Saludos. Aquí, aquí andamos un ratito jugando. Estumble Time. Ya cambié la cámara para el medio porque... Para que se vea el código, tío. Saludos. Gracias, gracias, tío. A ver, ahora sí ya nos van a decir que quite la cabezota. Eh, buena jugada, carita. Te la rifaste. Ahí, no, hombre. Eh, buena jugada, eh. Jugaste con ganas ahí contra el Hashi. Ahí está, banda. Ahora sí ya... Ya... Ya no me tengo que doblar la cabezota. 406, 127. Ya sí ya no me dobló la cabezota. El Zambi te mueve. Alguien de tu comunidad y ciudad, dice... El Víctor. ¡Ah, su! El Víctor de... Me desquita. Vive aquí al lado. Es mi vecino. Gané, dice... Buena jugada, Hashi. Buena. Caritas también. Giyazo. Pónganle a Caritas un Gigi ahí en el chat. Ya me cambié la cámara para que se vea el código. ¿Por qué no se me había ocurrido, tío Blue? ¿Cómo has estado, tío? Bienvenido al tío Blue. Saludos al tío Blue. A ver, vamos a hacer una encuesta. A ver si podemos. Gracias ahí a las nueve personas que andan apoyándome. A ver. Vamos a ver si logro hacer la encuesta. Este tema está bueno. Vamos a activar la encuesta, banda. Y ahí... Para que platiquen de... De esta... De este tema. Dice... Eres de Monterrey con conciencia también, pero no vecino tuyo. Gazo. Aquí ando en colaboración de loquito, pero te dejo de fondo... Ah, gracias, gracias, tío. No, pues no puedo pasar mi... Mi colonia en mi casa, porque... Me secuestran también. No te creas, Víctor. Ahorita vamos a activar una encuesta, banda. Para que la... La respondan y platicamos de eso un ratito. Vamos con todo. Qué bueno, qué bueno, tío. Nunca se me ocurrió, tío Blue, quitar mi cámara para un... Eh, para el medio. Puede ser. Hasta ahorita se me ocurre, no puede ser. Uf. Hombre, ya perdí mis poderes en el... En el Láser Time. Ya perdí mis poderes. Eres de Monterrey con conciencia, yo también, pero no soy vecino. Ah, ¿en serio? También eres de Monterrey, bro. De lujo. Regio Stein. Y pues ayer nos ganaron los rayados a los tigres. Ni modo. Como quieran este torneo... Pasan todos. Pasan dos equipos. Es imposible. Quedar eliminado. Ahí nos vamos. Dice, se fueron los poderes con el control. Sí. Mira, aquí me voy a guanflear a... Ya como cambié al control de procedidor que termina con R... Que... Su adivinanza time. No bañes, Caritas. Me guanfleó con ganas. A la torre, güey. Me dio un... Me dio un gancho ahí. Buena jugada, Caritas. Se me hace que se va para R... Vamos, ahí va. Caritas me masacró. Vamos a expectear al Hassi. Oh, no, man. Dice, se te fueron los poderes con el control. Sí, amigo. Ya este control no le hallo. O sea, ¿cómo es posible que con el control barato le halle más que con el caro? Eso queda, Márquez contra Hassiel. Eso duelo de... De Rabbids dorados. Dice, Víctor... De Mezquita. Seguidor que termina con la R... Que en medio lleva I... Pero no Latina. Que termina con la R. Omar Guzmán. Achis. Buena jugada al Hassi. Se la lleva Hassi time. A ver, banda. Vamos a... Vamos a hacer la encuesta. El Hassi no me quiere verte un fan. Hombre, me guanfleaste con ganas. Ahí, Caritas. Me guanfleaste con ganas. A ver, banda. Ahí les voy a activar una pregunta. Dice. ¿Cuál es tu consola preferida retro? Super Nintendo. Nintendo NES. Playstation 1. O Nintendo 64. A ver, amigos. ¿Cuál de esas... Con cuál de esas fue... Ha sido su consola favorita? Para mí creo que es el Super Nintendo. Voten, banda. Voten. Dice Alicia Gómez. Gracias por el like. Bienvenida. Gracias por... El like. Alicia Gómez. Bienvenida. ¿Qué tal estás? Gracias por compartir. Muchas gracias por tu like. Ay, perdón. Nintendo 64. Ah, ha sido tu consola preferida de antes. Sí, Nintendo 64. Tiene muchos juegazos. Tiene el Smash Brothers. Erick Ramírez. Muchas gracias por tu like. Toca yo. Saludos. Ah, Alicia. Bienvenida. Ya te habíamos echado de menos por acá. Bienvenida, bienvenida. Gracias por visitarnos un ratito. ¿Y qué onda, Alicia? A ver. ¿Cuál es tu...? Bueno, si jugaste juego retro, ¿cuál ha sido tu Nintendo preferido? Otra también, pero era en un emulador, dice. El 64. Está muy bueno. Eh, saludos, Alicia. ¿Qué onda? ¿Qué comiste hoy, Alicia? Cuéntanos. ¿Qué comiste hoy, Time? Estamos platicando de cuál ha sido su consola preferida. Super Nintendo, Nintendo NES, 64 Play. Dice el Istian que el Play 1. Él se queda con el Play 1. El Play 1 lo chido... El Play 1 lo chido era... Que podías ponerle chip. Le ponías chip y te costaba... No tengo preferido, dice. Lo más chido del PlayStation 1, Alicia, era que ponías un chip pirata. Y te costaban los juegos en 20 pesos, Alicia. Los compras en 20 pesos los juegos. Poniendo el chip al Play. Eso era lo más chido del Play 1. Y ya con eso podías jugar bastantes juegos. Ahora sí me voy a poner uso, pues. Ya se me fueron los poderes del Rey Láser. Va, va, va. Nos da mucho gusto, Alicia, que andes por de nuevo. Bienvenida. Dios, ¿por qué me acerco a Caritas? ¿Por qué me acerco a Caritas? Dios, 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 Dios. Va, va, va. Ya dos más faltan dos. Ay, Dios. Dice... No tengo preferido, dice Alicia Gómez. Ah, bienvenida, bienvenida, Alicia. Qué bueno que nos visitas por acá un ratito. Ya se te extrañaba por acá. Dice, ahorita también, pero en emulador, dice Víctor. Entonces, Víctor, tu consola preferida es la del 64. Sí, tiene unos juegazos. De Nintendo 64, pues mi preferido. Creo que era el Smash Brothers. Tengo lag, dice Alicia Gómez. No, no puede ser. No, no pasa nada aquí. Aquí te puedes quedar en el chat. Aquí para cotorrear, Domás. Puro cotorreo, Domás. ¡Azú! Ahorita voy a activar los comandos de voz. Por ciertos juegos, no todos. Dice... Es que entre semana ya no puedo jugar. Sí. Puro trabajo, me imagino, Alicia. Sí, está bien. Sí, gracias a Dios, por el trabajo. Acá en Monterrey, Alicia, este... Mañana es festivo, no sé. No, va a ser libre. No va a haber trabajo. Va a ser festivo. Y Perlita y yo vamos a ir a... Capacidad, creo. Ah, y como les comentaba, mis juegos preferidos de 64. Vámonos. De 64 mis preferidos son el Smash. Hice la técnica, banda. Viste, Alicia, hice la técnica del... Hice la técnica de no romper el cuadro de abajo, ¿viste, Alicia? Esa técnica ahorita te la explico. Tienes que hacer el panzazo, Alicia. Y luego hacerles la celebración del baile. Y hace que no rompas el cuadro de abajo. No puede ser que me salió. Vamos, vamos, vamos. Esa es la técnica, time. Oh, traspasé la pared. Uf, vaya final contra el Hash. Dios. Vamos, vamos. Esta jugada va a quedar para Alicia si gano. Ya que nos vuelve a visitar por acá. Ah, su... Dios. No. Ah, se la bañó Haciel. Se la bañó Haciel. Nunca he visto un... Super trompazo. Dice... No puede ser. Giyazo al Haciel. Pongan ahí sus GGs en el chat. Dice... Acá también, pero trabajaré desde casa. ¿En serio? ¿Vas a trabajar en la...? ¿Cómo se llama, Alhaciel? Oh, no. Pero ahorita está dormida. En home... 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 Home office. Desde tu casa. ¿Estás trabajando, Alicia? Va para real, hombre. Me dio un super zurdazo. ¿Estás trabajando en... Home... ¿Cómo? Home office. ¿Cómo se dice cuando trabajas desde casa? Excelente. Que te va excelente. Víctor Nava es el único. No, hombre. Me dieron un super zurdazo. Va para real, banda. Va para real. Eso es la para la página. Nunca he visto un puñetazo que... Que te tirara tan... Tan... Para un lado. Impresionante. A ver, este Istian. GG Hasi dice... Gané. Dice... Dice, Víctor... Demesquita. ¿Ya te acordaste de quién te dije? ¿Quién soy? Y... Y... R al final. No, no... No, todavía no adivino. No sé quién eres, bro. A ver. A ver. Vamos a jugar al horcado. A ver quién eres. A ver. La A. Jejeje. Jeje. Jejeje. Jejeje. A ver. A ver. Vamos a jugar al horcado con Víctor. A ver quién es. Si así... Si así de dice... Usted a dónde irán a pasear. Vamos a ir a un parque que se llama Fundidora. Y vamos a llevar... Ahí está bien chido. Alicia, este... Llevas bicis y todo. El parque Fundidora. La A. Sí. Ah, pues voy poniendo ahí las letras. Jejeje. Ahorcado time para ver quién es. Víctor de... De... Me desquita. Jejeje. Dice Víctor, nada. La Play 1 es la mejor. Uy, no. Es que sí. La Play 1 ha sido de los mejores... Juegos de antes. De consolas de antes, va. Más que nada por lo del chip, va. Que se podían jugar un chorro de juegos. Haz cuenta que ponías un chip. El nombre del parque está bien. Trae. Sí, Fundidor. Ahí puedes estar en las bicis. Y ahí al lado está... Está Plaza Sésamo. Al ladito está Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Está al ladito. Bueno, pero no vamos a ir a Plaza Sésamo. Tomás se irá a caminar ahí a... Al parque. Y hay como... 1800 ardillas, Alicia. Eso se agarró bien... Me abrazó bien extraño, Ramírez Gamer. Vamos. Me guanflee a alguien. Dijiste en la letra que lleva nombres cercas de la H. A ver, vamos a adivinar quién es Víctor. ¿Ande? La I. ¿Qué hubo les saluditos? Sí. Evito videos de ahí, dice. Ah, pues mañana vamos a hacer unos... Vamos a estar tomando fotos ahí para que vean el parque. Está chido. Ahí lo subo a la página. Dice Ellie Empire Gaming. ¿Qué hubo, bro? Saluditos. ¿Qué onda, bro? Amigos, saludos. Bienvenido Ellie Empire Gaming. Luego salió la Play 1 con monitos... Dreams Come True, dice. La I. No, dice Víctor de... Me desquita. ¿La G o qué onda? Ya perdí mis poderes, Víctor. Me están guanfleando todos. Gracias por el like, Ellie. Se los agradezco mucho. Banda, el que no... El que no ha dado like ahí del chat. Ahí se los agradecería mucho. Regálenme su like, banda. Oh, qué buena patada. A ver, Víctor. Ayúdame a descifrar quién es Víctor de... Me desquita. Tu gemelo Time. Tutokayo me está diciendo que... Que había pasado por acá, pero... Estamos jugando horcado. La G, no. Azu. No sé. La R. A ver. Compartido. ¿Quién? Richard León. J-R-M. Gracias por tu like. Gracias, gracias, banda. Por sus like y compartida. Gracias, brother. Gracias. Me ayudan bastante. Tecaduki se lo lleva, banda. Se lleva la reta. No sabemos quién eres, amigo, pero... Bienvenido, Víctor B. Me desquita. Ahí tenemos una encuesta, banda. ¿Qué consola retro ha sido su preferida? Voten. Super Nintendo NES, Playstation 1 o Nintendo 64. Voten cuál ha sido su preferida cuando eran niños. Me tiré un puño, pero perdí. Bueno, la última. Y me voy a subir en Fortnite. Ah, ya vas a entrar a las retas. Es todo, Istian. Ah, pues a ver si puedo... Pues... Si tengo tiempo, pues puedo hacer una jugada ahí de Fortnite. No, nos damos. Nos damos por vencido. No sé qué. Richard León. Richard, ¿no? Pero es alguien de Monterrey. Jonathan Jesús, gracias por tu like. Ahí si tienes tiempo, te pasas, va. Bienvenido, Jonathan. El nombre de Sergio tiene dos letras de mi nombre. A ver. La E, bro. A ver, pon la E. A ver si... Vamos adivinando tu nombre. ¿Quién sabe? Ya me... Eres... Eres... Vector. Vector. Vector Belmond. Entra a la reta... Ah, Víctor. Fan de Nace. Ala. Puros nombres extraños. Bueno, tres, dice. Tiene tres letras de esas. Qué onda. La E no. A ver, la R. La R. Ah, se va a poner bueno. Ahora sí la reta. Láser y Block Dash. Vamos a finalizar. La R sí. Entonces... No nos interesa tu nombre. Ja, ja, ja. Víctor. Ja, ja, ja. Pleito en Samuel Retos. No eres tú, amigo. Aquí está tu clon guan... Guanfleado. Ja, ja, ja. Desesperado, Víctor. Ja, ja, ja. La R sí. Pues entonces eres Víctor. Ja, ja, ja. Ya nos damos por vencidos. A ver. Va, va. Ahorita no se nos vayan, raza. Vamos a tener unas rolitas en la guitarra. Eso es todo, banda. Vamos bien en los likes. Vamos a hacer récord de likes hoy. Oh. Muchas gracias por el like, Jorge Ramón. Hombre. Mejor voy a estar salte y salte para que no me... No me estén pegando. Ah, se la bañaron. Me hicieron un Superman Punch. El Haciel. El Haciel es el único que puede hacer eso. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Ya no escribiré eso a menos que Facebook lo quiera banear. Y ya me pasó anteriormente. ¿Cómo? ¿Te han baneado varias veces? No, amigo. No te aguites. Tu nombre. O sea, pones tu nombre y te banean. Ah, bañes. Entra la reta, amigo. A mí ya me han guanfleado mi... Mi Facebook. Tuve un problemilla ahí una vez y me guanflearon mi Facebook. viejito, pero ni siquiera puse nada. Me tumbaron la... 30 días. Me tumbaron 30 días. Y Perlita Retos me salvó la página. No, por lo que dijo Víctor. Por eso decía... Achis. Va, va, va. Venga, va, anda. Se está poniendo interesante. ¿Y qué onda, amigos? ¿Quién de mañana... Tiene festivo el día? Que van a... Que van a ser mañana, banda. Dios. Hazme mod para recortar. Dice... D, F, J, H. Gracias por el like. A la torre anda entrando mucho... No, hombre. Oh, no, hombre. ¿Qué onda con Haciel? No, hombre. No, pero pues... Todavía no ha dicho nada malo. Ahorita si dice algo nos lo guanfleamos. Guanfleamos. GG, afán de... Nace. Buena jugada. No bañes, Haciel. Me estás dando con todo. Tranquilo, Haciel. Hay que ser equipos. Hay que ser equipo. Hay que ser complot con los otros. El Haciel me está dando para llevar. Sí, ya ocupo moderadores para guanflear a las razas. Extraña. Dice D, F, G, H. Gracias por esos 11 días, amigo. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo andamos? ¿Qué onda, Martín? Bienvenido. Bienvenido, amigo. Aquí andamos en las retitas un rato. O sea, no quiero poner bañadores. No, hombre, yo me los he hecho. Es que un día puse un moderador y me guanfleó gente que era buen seguidores y todo. Gracias por tu like, Martín. ¿Qué ha habido? Aquí andamos un ratito. ¿Cómo has estado, bro? Ahí tenemos encuesta, bro, a Martín. ¿Cuál fue tu consola favorita del retro? Super Nintendo, Nintendo NES, 64 Play 1. Ay, bota, men. Tenemos encuesta el día de hoy. Teníamos la de Tokio. ¿Qué te gusta más? Pizza o hamburguesa, bro. ¿Qué pasó en lo que no estuve aquí? Ahí tenemos una encuestita, amigo, si quieres votar. Tenemos una pequeña encuestita. ¿Cuántas estrellas por guanflear al Tokio? No. ¿Te la bañaste, Víctor? No, el Tokio es mi... Es mi editor estrella. Se anda rifando los stickers time, banda. Pues lo primero que hice al entrar. Dice Joel. Gracias por tu like, Joel. Bienvenido, Joel. Banda, los que no han dado like. Ahí se... Se los agradecería mucho que den like, banda. Para llegar a más banda. El Tokio... Ya quité mi cabezota del GG a Tokio. Dice Alicia Gómez. Qué bueno que andas de regreso, Alicia. Se te quiere allá afuera. Dice el Tokio. Tenemos una encuestilla, Martín. Si quieres votar. O no sé si te salga a ti. Tienes... Y ese Víctor... No sé. No sé, bro. Pero dice que ya lo han baneado de streams. Él solito se... Se autobulea. Dice... Dijo que ya se lo autobule... Lo han baneado de muchos streams. Pero no. Ahorita no ha puesto nada. Así feo, ¿no? Entonces no lo hemos guanfleado. Está bien malo yo. Un gustazo que andas por acá. Otra vez Alicia Gómez. Te extrañaba un buen. Y qué bueno que andas por acá de regreso. Entonces... Vota, Martín. Y ponnos aquí en los comentarios. Ah, no. El bote es secreto, ¿verdad? Bueno, ya estuvo. La silla no me va a dejar. Voy a guanflear a Ramírez Gamer. Mira. Ahí va. Es mi próxima víctima. Va. Vámonos. Amigos, ya no el armonestumble time. Llega con su... Adivina quién soy. Que... Si no es sopa de letras, dice Víctor. ¿Qué les dijo Víctor? Estuvo como unas dos horas. No, ya, raza. Ya pasó, ya pasó. No, hombre. Hoy no es... Hoy no es mi día estumble. Ando... Me andan guanfleando. ¿Qué les dijo? Es decir, puso... Estuvimos como dos horas adivinando su nombre. Pero no, no ha puesto nada malo. Es buena onda. Si no... Al ataque los moderadores. Ah, eso no tengo moderadores. Ja, ja, ja. Es que... Tuve un problema poniendo moderadores. Porque una vez puse un moderador. Puse un moderador y me guanfleó seguidores. Seguidores activos y todo. Y lo despedí a ese moderador. No, lo despedí. Y nada, no es broma, raza. Pero sí. Sí me guanfleó un seguidor que... Que siempre andaba en el stream. Y dije... No, hombre, se la bañó. Mejor modero yo. Hazme mod para guanflearte, Samu. Ja, ja, ja. Viéndolo, analizándolo. No es para tanto. Para que se enoje uno. Ya sé, no tanto. Hazme mod para guanflear la página Samu Retos. Ja, ja, ja. Queda vivo el Hashi Joel. Marques Time. Tecatuki. Vamos a seguir a aspectear a Marques. Vamos, Marques. Venga, venga, venga. Con su skin dorado de conejito. Dice, hazme mod para... Hazme mod para el modo guanfleado a la página. Imagínate que le dé la moderación a... Que le dé la moderación a... A Víctor Navi me guanfleé la página. Ja, ja, ja. No. Uy, queda Joel y Dookie Time. Vamos, qué buena final, banda. Oh, se guanfleó Joel. Ya no llegó. A ver, Martín. De esas cuatro, ¿cuál es tu preferida? Super, Nintendo, NES, Play 1. Banda de los... Gracias a las diez personitas que andan por ahí. Se los agradecería un montón ahí que le den reacción a la página. Denle like. Denle like, banda, para llegar al récord de likes. ¿Cuántos likes llevamos? A ver. Llevamos 27 likes, banda. Ayúdenme. Ayúdenme a llegar los 30 likes. Etiqueten a la banda. Etiqueten al abuelito, a la abuelita. Para que me ayude a dar... Amor. Amor. Ayúdenme a dar like al stream. Es más, hasta Perlita Retos me va a ayudar a reaccionar. Denle like, banda, denle like. Asu. Es más, me voy a dar auto-like. Tienes mucha gente rara, Sam. Jejeje. Tranquilos, banda, tranquilos. No ha pasado nada. Asu. Entró a la reta Alicia Gómez. Es todo. GG, buena, buena jugada. Buena, buena, buena. Se la andan rifando con todo. Nintendo 64, dice Martín. Uy. Venga, banda. Vamos a romper el récord de likes hoy. Ayúdenme, ayúdenme, time. Asdrubral, Asdrubal, Daza. Gracias por el like. Gracias, banda. Gracias por ayudarme a reaccionar. Bienvenidos a todos. Yo te había dicho como hace un rato, creo. Es más, me di auto-like. Si les gusta el contenido, banda, ahí sí me regalan un follow, un follow para que cuando estemos jugando les llegue cuando piquen a la campanita. Tenemos una dinámica, raza. Paso. Tráete el Shazam. Ah, no vieron ese meme. En Facebook que... No sé qué restaurante ibas y decías Shazam y te daban una coca más grande. O sea, te agrandaban el combo. Y un chabón, en lugar de decir Shazam, dijo Chayana. Salud, gracias, Alicia. Salud, gracias, gracias. Ya saben, el COVID, el COVID. El COVID a mí me dio como tres veces. Sí, sí, sí les dio, Martín. Es en Sinépolis, sí. Eli Ramírez, muchas gracias por tu live, bienvenida. Gracias por activar ahí a la alerta de Mario Kart. Sí, o sea, le dijeron. Bienvenida, Eli, ¿cómo? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Vamos en la reta, Eli, si quieres jugar. Bienvenida. Tráete a Shazam. Va, esta es la buena. No he ganado ninguna, no, pues. Es en Sinépolis, sí. Sí, que si dices Shazam, te hacen más grande la coca y las papas. Y luego el chavo, en lugar de decir Shazam, dijo Chayana. Para que los one play. Dryash es el luchador. Ah, ayer este... Salud, gracias, Martín, gracias. Salud, dice Alicia Gómez, gracias, gracias. Ahora sí, esta es la buena, banda. Esta es la buena, vamos a ganar. Vamos a ganar ahí. Ahí sí, gano, me dan un like, banda. Uf, venga. ¿Qué onda se lo di? ¿Por qué no le dio? Le di directo el puño. No, hombre, no puede ser, Víctor. Estoy jugando bien guanfleada. Bueno, venga, bueno. Vamos a seguir expecteando, banda. Sobre Shazam, vamos, vamos. Ahí está Ramírez Gamer. Arillano, Edil, JL, mis ojitos. Vamos a expectear a mis ojitos, vamos. Dice Eli Ramírez. Hola, hola, bienvenida. ¿Qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. Gracias por pasar. Es la primera vez que pasas por acá. Bienvenida. Un gusto tenerte por acá. ¿De dónde nos visitas? ¿De qué país nos estás viendo? Estamos jugando Stumble Time. Si quieres jugar. Bienvenida, Eli. Este... Uy, qué buen puño en el aire. Vamos, mister ojitos. Tenemos una dinámica, Eli. Si nos ayudas a seguir a la página. Ahí tocamos en la guitarra la de Mario Bros. Ahí a los seguidores nuevos que nos ayuden hoy a darle a la campanita. Les vamos a dedicar en la guitarra Mario Bros. Time. Y ya se aproxima la película, Martín. Buena jugada ahí a Duki. Se la rifó Time. Vaina buena. Andan muy bravos el día de hoy. Es que es la skin, es la skin. Es la skin, Martín. Por eso me están guanfleando. Déjame cambiar a mi skin ganadora. Bienvenida, Eli. Un gusto que nos acompañes. Bienvenida. Dice Haciel, me eliminaron. Oh, no puede ser, Haciel. Es que es la skin, Haciel. Es la skin. Ahora sí, ahora sí, Vaina. Bien, gracias. Y Cristian Márquez me invitó. Soy mexicana, dice. Ah, ok, ok. Gracias por invocar raza, Istian. Gracias, gracias. Eli, ¿eres Ramírez Gamer? Ah, ok. O no, a mexicana, ¿quién? Gracias, gracias por invocar ahí a Eli Istian. Te lo agradezco mucho. Bienvenida a la página, Eli. A ver, voy a... Voy a activar los comandos de voz, banda. Voy a activar los comandos de voz. Y ya quité mi cara del código. Para que lo vean mejor. Ok, banda. Ya activamos los comandos. Bienvenida, Eli. Un gustazo que andes por acá. ¿Y de qué país nos ves? Eso. Muchas gracias por ese follow. Te lo agradezco bastante. Ay, Dios. Espérenme, espérenme. No vi quién es el follow, pero muchas gracias, Eli. A ver, permítanme. Decía que soy de México. Uy, qué bien, qué bien. Saludos hasta México. Excelente. Muchas gracias por tu follow. Bueno, llegó mi tía mexicana. Gracias. Ahorita nos vamos a rifar en la guitarra el Mario Bros. Ahí para nuestra seguidora nueva. Eso. Sí, ya llegó. Ya llegó Tokio. Ahorita nos vamos a rifar unas... La rolita de Mario Bros. Es que era la skin, banda era la skin. Por eso estaba perdiendo. Ya escogimos a nuestra skin ganadora. Escusas time, Samuel. Bueno, déjeme pongo los lentes también. Para concentrarme, raza. Bueno, esta última raza y le dedicamos ahí la cancioncita a nuestra seguidora nueva. En la guitar time. Ahora sí, Tokio. Voy a concentrarme, banda. Va, va, va. Esta la ganamos. Sí, banda. Muchas gracias por sus likees. Ahí vamos. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Hay que romper el récord de likes. Venga, venga. Ahora sí, vamos con todo. Modo profesional activado. Hola, vengo de parte de la mexicana. Dice Yamilet González. Bienvenida, Yamilet. Bienvenida. Muchas gracias ahí a la mexicana por invocar gente. Gracias, Yamilet González. Bienvenida. Gracias por visitarme. Andamos aquí en las retas. Estumble. Un gustazo tenerte por acá. Gracias. Aquí vamos a andar un rato en las retas. Yo no juego mucho, ¿verdad? Una hora, una hora y media. Y este finalizo stream. O sea, no juego muchas. Gracias, dice Yamilet González. Bienvenida, bienvenida. Este es tu... Tu espacio y tu canal. Ahorita nos vamos a rifar unas cancioncitas en la guitarra. Ahí a las personitas nuevas. Ahí díganle un yiyazo a Yamilet. Y a Eli. Denle la bienvenida. Ahí en el chat, raza. Nos visita Yamilet y Eli. Un gustazo tener gente nueva por acá. Y si juegan Stumble Time, pues aquí también... No, no puede ser. No, ya me enojaron Tokio. Vámonos. Ahí va a venir a Wanflarme. Pero lo que no sabe es que ya tenemos la skin ganadora. Así que vámonos. Ya tenemos la skin ganadora, raza. Eso es lo que no sabe él. Con este... Me guanflearon de nuevo. No puede ser, banda. Saludos, Eli Ramírez. ¿Cómo estás? Dice... Ahí les va. Ahí les va. Déjenme traigo la guitarra para... Darles la bienvenida. Claro que sí. Espérenme tantito. Voy por la guitarra, raza. A ver, vamos a esperar a que... A ver quién gana. Casi ya no tiene los poderes. Sí. Hoy no fue mi día, Stumbleistian. Se me fueron los poderes lásers. Vamos a traer la guitarra para nuestra amiga Yamileth y Eli. Le vamos a dar la bienvenida a la página. Y vamos a esperar nomás esta... Esta jugada. A ver quién ganó. GG a Duki. Esa jugada buena, buena, amigo. Entonces... De... Amor. Bueno, ahí vengo, raza. Espérenme cinco segundos. ¡Aso! ¡Aso! ¡Mis lentes! ¡No! ¿Qué onda, banda? Ya regresamos. ¡Aso! Se me cayeron los lentes. Ya se quebraron los lentes. Bueno, esta va para los seguidores nuevos. Yamileth. Yamileth y Eli. Bienvenidas a la página. Y ahí va Mario Bros. para ustedes. Listo. Dedicado hoy para Eli y Yamileth que nos acompañan. El zombi te muerde. El zombi te muerde otra vez. El zombi. El zombi. El zombi. El zombi. Ya se quebraron los lentes. Ya sé, hombre. A ver. Creo que siguen vivos. Aguántenme, banda. Aguántenme. Muchas gracias. No, de nada Yamileth. Rescantamos nuestros lentes Yamileth. No les pasó nada. Pongan ahí GG a los lentes. Lentes Invencibles Time. Vamos. Ahora sí, banda. Ahora sí tengo que ganar una. Uf, alcancé a entrar. Ahí, échenme porras, banda. Muchas gracias, dice Yamileth. No, de nada, de nada. Uf. No, sobrevivieron, banda. Sobrevivieron los lentes Yamileth. Son de goma estos. Lentes Indestructibles Time de Samuel. Va, va, venga, venga, venga. Ahí sí, tienen gente que le gusta el estumble. Ahí pueden etiquetar la banda. Para que se nos unan a la reta también. Hombre, de nada, de nada. Ahí, ahí, este por... Por ayudarnos aquí a... A seguir a la página y bienvenidos. Aquí vamos a estar jugando. Bienvenidas. Bienvenidas a la familia Zamurretos. Dios. Oh, me pescó bien mal. Me pescó en el aire con el abrazo. ¿Cómo pasó eso? Vámonos. Mister Ojitos la guanfleamos. Ahora sí, esta es la buena. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Pongan ahí sus GGs. En el chat, esta es la buena. Después de 80 mil jugadas, tengo que ganar una. Va. Ahora sí, ahora sí. Regresa el Samuel Time. Va. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uy, qué buen puño. Qué buen puño. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos que se puede. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esta es la buena, Samuel. Uy, este pega en el aire. ¡Oh, manches! ¡Ah, su máquina! Me pegó entre los lásers. ¡Ah, qué buena jugada, Duki! Se la llevó Duki Time. ¡Dios! Me pegó ahí en el medio del salto. No me lo hubiera pegado ahí en el medio. ¡Buena jugada, Duki! ¡Giyazo Time! ¡Giyazo! ¡Buena jugada! A ver, banda, banda. Hay que ir todos contra Duki. ¡Sí! ¡Oh, es que la onda es separarse de él para que no te guanflee! ¿No se dañaron las gafas? ¡No, Istian! ¡Ja, ja, ja! Salieron vivas. Este... Bueno, vamos a darle. Vamos a seguir jugando, banda. ¿Y de dónde nos acompañas? Ya, miles, ¿de qué país nos estás viendo? ¿De qué estado? Entonces, somos de Monterrey. De México Time también. ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Ese Duki me está arrastrando. ¡No! Estos lentes son... son inmortales. ¡Je, je, je! ¡Venga, venga! Vamos por ese Duki. Ahí está. Ahora sí la ganamos, Istian. ¡Venga! Son todos terrenos los lentes. ¡Sí! La última raza, la última. Y finalizamos stream. Muchas gracias a toda la bandera que... que aquí anduvo echando likeis, compartidas. Se les agradece un montón. Nos despedimos con esta. Un gustazo estar aquí con ustedes un ratito. Gracias a ella a las dos seguidoras nuevas. Gracias a ella a las dos seguidoras nuevas que vinieron de parte de Istian y la mexicana. Ahí les agradezco mucho por invocar gente mexicana, Istian. ¡Thank you! Gracias. Este... Nos despedimos con esta. Y... Yamiles González. Muchas gracias por activar a Pikachu. Por compartirme ahí. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. A las dos las traje yo. ¡Ah! Perdón, Istian. Gracias por invocar gente. Te lo agradezco un chorro, Istian. Corazoncillo, palistian. ¡Ah, su! ¡Ahí te va un asu! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, su! Y ahí te va un Bob Esponja también. ¡Ja, ja, ja! Bob Esponja. ¡Ja, ja, 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 ja! Y gracias a Istian que se rifó traer gente. Y baja en el juego, anda, baja en el juego. Está muy bueno. Yamilet y Eli bajen el juego. Está muy entretenido. El Stumbleguys. Se baja ahí en Play Store. ¡Dios mío! Se baja ahí en Play Store. Y es muy divertido este juego. Lo que me gusta de este juego es que... Pueden jugar 32 personas en línea. O sea, es una locura que puedan jugar tanta gente en línea a la vez. Es una locura y por eso me encanta este juego, ¿verdad? Que puedes jugar tantos en línea. ¿Verdad? Genial. Genial. Uy, nos afamos de la braza. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a Alicia Gómez. Sí. No, tenía a Alicia Gómez ahí a la vista, pero no le quise dar. Dios. Uy, por fin ganamos una. Sí. No, no puede ser. Regresaron mis poderes. No, hombre, en un stream gané como 30 seguidas. Ahora no sé qué me pasa que ya era hora, sí, Estian. GG, gracias. Bueno, banda, pues ya nos vamos. GG, Alicia Gómez. Ya nos vamos, Alicia. Un gustazo haber streameado aquí un ratito con ustedes. Un gustazo, Alicia Gómez, que... Que andes por acá también. Ya se te extrañaba un chorro. Y pues ahí nos vemos, raza. Cuídense mucho. Y vámonos, pues, mañana y nos vemos en el stream un ratito. Bye, Samu. Nos vemos, Alicia. Déjenme traigo la guitarra para despedirme con una rolita. Ahora dormir en paz. Ahí les va a... Alicia, la de... Ya, no juegues Stumble Time. Dile ya a tus papás Que ya no juegues Stumble Time Que ya no juegues Stumble Time Porque te van a regañar Dile ya a tus papás Que ya no juegues Stumble Time Y ya no juegues Stumble Time Porque te van a regañar Tu vestido blanco Ah, la debo entender. Va un pedacito y todo. Ya para despedirnos, raza. Cuídense mucho, raza. Gracias por... Bye, Samu. Nos vemos, Alicia Gómez. Muchas gracias por... Por estar un rato por acá. Y busco calma Se apaga la llama Se va encendiendo mi calma Mi corazón te reclama Y busco calma Se apaga la llama Se va perdiendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte No quería conocerte Pero así es mi suerte Fue un gusto conocerte Para real, sí Quedaría con ganas Ay, me salió toda guanfleada Bueno, banda Nos vemos Cuídense mucho Descansen todos, banda Nos vamos time Adiós Adiós, banda Nos vemos Cuídense, Istian Bye